Virgencita Para ti son mis canciones, desde el cielo óyeme Por cantarte mis amores, Virgencita, quiéreme Si te dicen que te olvido, no lo creas, Madre mía Si me faltas de tu amor, a ti te lo pediría Pues sin él mi corazón, te dará sin alegría Si me faltas de tu amor, a ti te lo pediría Virgencita, yo te quiero, tú lo sabes, mírame Sin amarte yo me muero, Virgencita, créeme Para ti son mis canciones, desde el cielo óyeme Por cantarte mis amores, Virgencita, créeme